En Dependencias de la Biblioteca Pública Municipal se está desarrollando el curso de alfabetización digital abierto para toda la comunidad. Trabajó un conjunto de biblioredes y la oficina de intermediación laboral O.M.I.L. donde se enseñarán de manera práctica los primeros pasos junto al computador, además de una introducción a redes sociales, navegar por internet, manejo de correos electrónicos, entre otros. Capacitación gratuita cuyo objetivo es fomentar el desarrollo social mediante la tecnología de la información. El objetivo final es que ellas puedan aprender distintos tipos de uso de funciones del computador tanto como en términos de emprendimiento y como en términos laborales. Este curso ahora en estos momentos es para 11 o 12 personas. Hay un curso de Word, Excel, básico, medio y avanzado. Esos cursos son los que vamos a realizar durante todo el año acá. Quienes son también las personas que están capacitando para acá para que este curso lo promocionemos y lo realicemos nosotros acá en la comuna. Estuvimos presentes en una de las clases donde las personas son orientadas para familiarizarse con algunos programas computacionales. Lo mejor de todo es que podemos practicar porque yo no tengo computador todavía, entonces ya aprendiendo va a tener que hacer medio computador. Fantástico, sí, porque yo aprendí aquí cómo encenderlo por último, porque no tenía ningún conocimiento, nada. Bueno, como yo soy artesana, entonces me interesa cómo publicar mis creaciones, ofrecerla por intermedio de esto, porque cómo se hace ahora por esto. Así que eso es lo que me interesa. Genial, yo lo he hecho otras veces, pero me había olvidado de todo, pero ahora como ya lo retomé, ya me estoy haciendo memoria de lo que había hecho. Sí, se me ha hecho más fácil. Pero yo hice un curso antes, antes de mucho tiempo, pero quedé mal, porque ahí se habló solo de cómo estaba formado el computador, los elementos que lo componían, quién lo había creado en inglés, para mí fue inglés. Y acá más práctico. Y aquí no, porque este señor Arturo me hizo escribir, maravilloso, porque eso yo quería escribir, porque yo escribo, entonces quiero algo que me ayude a eso, ya no tanto el labio y el cuaderno, sino que esto es más didáctico. Para los interesados deben inscribirse en la Biblioteca Municipal, ubicada en el Centro Histórico en calle Balmaceda 305, recinto abierto al público de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 14 horas y en la tarde de 15 a 17.30, con excepción de los viernes que cierra sus puertas a las 16.30 horas.